El reino de los cielos era semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y cinco eran prudentes, y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite. Mas las prudentes tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Al demorarse el novio, todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó decir, He aquí el novio, viene. Salid a recibirle. Entonces todas se levantaron con sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes, Dadnos aceite. Nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes dijeron, No lo haremos. Para que no nos falte ninguna, id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y mientras iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas, entraron con él, y se cerró la puerta. Y después vinieron las otras, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondió, De cierto os digo, que no os conozco. Velad entonces, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Palabra del Señor, Mis queridos hermanos, Esta parábola de las diez jóvenes, cinco sabias y cinco necias, es una llamada a la espera responsable, y a la vigilancia gozosa. Cuando en nuestra vida, el cansancio, la apatía, y la rutina, nos amenacen, con ahogar la espera del Señor, podemos volver a leer este relato, para levantarnos a la espera responsable, y a la vigilancia gozosa por el camino del amor. Es necesario esperar al Señor que viene, y eso es algo que no se improvisa a última hora, ni se puede pedir prestado el aceite del amor, de la oración y de las buenas obras. Es actitud personal e intransferible. No se puede cumplir la voluntad de Dios, en lugar de otro. Cada uno de nosotros es responsable, de ir al encuentro del Esposo. Escuchemos bien esto, nadie puede mantener la lámpara encendida por ti, nadie puede amar por ti. La liturgia nos conduce ya, a la fiesta de Cristo Rey, que celebraremos de aquí a dos semanas. Con esta fiesta de Cristo Rey, llegaremos a la plenitud del año litúrgico. Jesús hoy nos dice, que el reino de los cielos es semejante a diez jóvenes, que tomando sus lámparas, salieron al encuentro del Esposo. Podemos decir que el Esposo, es la felicidad plena, la armonía, la superación, la perfección. El Esposo es Dios. Jesús nos presenta la realidad de la humanidad, en su búsqueda de la felicidad, del verdadero sentido de la vida de Dios. Cinco jóvenes serán descuidadas, y cinco previsoras. Es decir, que existimos, una gran parte de descuidados, y una gran parte de previsores. Se necesita lámpara y aceite para andar en la luz y encontrarse con el Esposo. Esto se necesita en el camino de la vida, un corazón encendido. No debemos, por lo tanto, mis hermanos, llevar la vida a la ligera, con superficialidad, y ser irresponsables. Necesitamos tener el corazón encendido, y con el aceite diario del esfuerzo de la oración, de las buenas obras, y de la solidaridad fraterna. Porque la vida es una oportunidad única, en la que un día se cerrará la puerta del banquete. Y lo terrible sería escuchar. Yo les aseguro que no los conozco. Jesús nos invita a estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. Hoy, por lo tanto, necesitamos andar con la lámpara encendida, como si fuera el último día de nuestra vida. Porque cada día es la gran oportunidad, para vivir el encuentro amoroso con ese Dios, que nos quiere verdaderamente felices por el camino del amor. Desempeñemos, pues, nuestro trabajo ordinario, ya sea en la casa, en la familia, en la oficina, en el taller, en la fábrica, en la escuela, en el comercio, en el campo, en el descanso, con el mismo empeño y responsabilidad, que lo haríamos si supiéramos, que el día de hoy va a ser el último de nuestra vida. Demostrémosle entonces, a nuestra esposa, a nuestro esposo, y a nuestros hijos, el gran cariño y respeto, que le demostraríamos si supiéramos, que este día, va a ser el último día, que estemos juntos. Portémonos, como hijos con nuestros padres, como si fuera a ser la última vez que los viéramos. Tendámosle la mano, a la persona que nos pida ayuda, como si esa fuera, la última oportunidad, de serle útil, y servicial, a alguien. La oportunidad, de ser solidario, con alguien, que necesita, de la presencia de Dios, y del amor de Dios, por medio de nosotros. Y dámosle perdón, al que hayamos ofendido, como si hoy, fuese el último día, ya que al día siguiente, tal vez no tengamos, la oportunidad de hacerlo, incluidos, por lo tanto, Dios y el prójimo. Vivamos el perdón hoy. Que el día entonces, en que el Señor llegue, no nos vaya a encontrar sin aceite, sin amor, en las lámparas, es decir, sin buenas obras, en nuestra vida. Nuestra vida cristiana, es un permanente ir al encuentro del Señor, el Esposo, el que es nuestro todo, mi Dios y mi todo, como diría San Francisco. Pero es un ir vigilantes y preparados, siempre con la lámpara encendida, y el aceite suficiente, para aumentar la lámpara del corazón. Necesitamos tomar en serio la vida, vivir siempre cada día, como el hoy de Dios con nosotros. No dejemos el amor para mañana, pues lo más desastroso sería escuchar. Yo les aseguro que no les conozco. Mis queridos hermanos y hermanas, que no nos dan el sueño, de la mediocridad, del descuido, de la apatía y de la indiferencia. Encendamos nuestras lámparas, con el amor de Dios vivo en nuestros corazones, el aceite de la oración, de las buenas obras y del amor. ¿Cómo estamos esperando hoy al Esposo? ¿Cómo estamos yendo al encuentro de Jesús? Estar siempre preparados, es la actitud cristiana, que nos llevará al encuentro del Esposo. La preparación para el encuentro con Cristo, no es asunto de última hora. Hay que tener, una reserva de aceite. Que el Señor llegue, y que no nos vaya a encontrar sin aceite, sin amor en las lámparas. Es decir, sin buenas obras en nuestra vida. Que Dios les bendiga. Feliz domingo, feliz convivencia familiar.